Que hablen, te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Porque te amo y sé bien que no será en vano Porque te amo, mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener por un amor En carne viva el corazón En carne viva el corazón En carne viva el corazón En carne viva el corazón